Tutoriales de música sacra Recuperando un tesoro de nuestra iglesia Sanctus, Sanctus, Sanctus Nominus Deus Sanctus, Sanctus Hosanna in excessi. Menedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excessi. Menedictus sanctus. Anctus sanctus sanctus. 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 Una vez más. Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Hosanna in excelsis, in excelsis. Otra vez. Hosanna in excelsis. Una vez más. Hosanna in excelsis. Seguimos, in nomine. Con ustedes. In nomine domini. Una vez más. In nomine domini. Hosanna. Otra vez con ustedes. Hosanna. Una vez más. Hosanna. Hosanna. La última parte. Primero yo. In excelsis. Hosanna in excelsis. Una vez más. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. In excelsis. In excelsis. Sanctus. Sanctus. In excelsis. In excelsis. In excelsis. Extelsis. In excelsis. Sonctus. In excelsis. In excelsis. In excelsis. Amén.